Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los arrancadores para automóvil. Los típicos que llevan una batería en el interior, algunos lo que llevan es un voltímetro y inicialmente este tipo de arrancadores lo que nos marca siempre es el voltaje de funcionamiento que puede ser 12 o 24 voltios, este solamente es para 12 y generalmente un tema que considero que es un engaño por parte de los fabricantes es que te indica una medida en A. Ahora, entenderíamos si aquí nos está diciendo que son voltios, esto sería en amperios, 3.500 amperios, 1.150 amperios, pues bien, esto que nos pone aquí es absolutamente falso, esto no es la intensidad que puede suministrar el alimentador, ya que sencillamente lo que tiene en el interior es una batería de 12 o 24 voltios según el modelo y la misma, estos 3.500 amperios instantáneos no los suministra de ninguna manera, es absolutamente imposible, lo voy a desmontar y veremos qué lleva dentro. Una vez retirada la tapa de la batería, ¿qué es lo que encontramos en el interior? Encontramos una batería, en este caso de 12 voltios, con un ratio especial para arranques, o sea, soporta intensidades instantáneas muy elevadas, pero básicamente es una batería de tamaño mediano o pequeño. Tiene la toma de mechero para la recarga de la batería en un lateral, la toma de mechero pasa a través de un fusible, bueno, realmente un térmico de 20 amperios, cuando superamos los 20 amperios corta, por lo tanto, no suministra mayor intensidad de recarga, el cable viene al terminal positivo y tenemos al terminal negativo unido, el terminal negativo de la toma de mechero y únicamente aquí en el lateral los otros cables que vemos forman parte de un voltímetro a leds, no tiene mayor tecnología en el interior, por lo tanto, olvidaros de que tenga algún tipo de amplificador de intensidad o algún rollo de estos. Se suministra únicamente la intensidad que puede suministrar la batería que estáis viendo, no hay nada más. Lo otro es un voltímetro, su cable positivo o negativo, el botón de test, que cuando lo pulsamos alimentamos el voltímetro y los cables mediante tornillo del número 10 a las pinzas que tenemos por allí y la pinza negativa que tenemos por aquí. Por lo tanto, no hay ningún tipo de amplificador de intensidad en este tipo de arrancadores, tan solo una batería de 12 voltios. Según las especificaciones del fabricante, al tratarse de una batería de ácido y tener las celdas secas, he comprobado las mismas con una linterna y veo que están totalmente secas, pues bien, voy a intentar reanimarla, reactivarla con agua destilada, reponiéndole agua destilada con una jeringuilla. Ojo, no podemos pasarnos del nivel máximo, por lo tanto, tendremos que ir reponiendo agua muy despacio, muy lentamente, para no pasarnos del nivel máximo que tiene cada celda. Si nos pasamos, lo único que conseguiremos es que a la hora de recargar el ácido se expulsará de la celda, no salpicará, no saltará. Pues bien, vamos reponiendo a fin de que la celda por su nivel superior, la pieza que vemos en el fondo blanca, quede totalmente rellena de agua. Voy a ir aplicando con la jeringuilla agua a cada una de las celdas. Una vez repuesta el agua con la jeringuilla, el nivel de agua, la verdad es que se ve bastante mal desde la parte superior, a pesar de que utilicemos linterna para ver el mismo. Pues bien, si agitamos ligeramente la batería, desde la parte superior, con ayuda de una linterna, veremos moverse el agua si el nivel de agua es correcto. He conectado la batería al cargador, por lo positivo con positivo, negativo con negativo, tal como estáis viendo y inicialmente el amperímetro del cargador no se mueve lo más mínimo. Por lo tanto, muy mala señal. La batería tiene toda la pinta de estar completamente muerta. Inicialmente, si la batería fuera recuperable, debería haber subido la aguja del amperímetro, al menos hasta el 2 o el 3 como mínimo, y luego, según van pasando los minutos, ir defendiendo la batería ligeramente, perdón, ir defendiendo el amperímetro ligeramente, cosa que parece que no va a ser el caso. De todas maneras, lo voy a dejar funcionando conectado un par de horas, a ver si en una de esas llegase a recuperarse algo, pero bueno, inicialmente la batería está totalmente muerta. Por lo tanto, creo que no va a ser posible la recuperación de esta batería. Ni con pulsos, ni con corriente continua directa, los 13,7 voltios, ni con corriente pulsante, sin condensador, directamente la semillón desde la salida del puente de diodos, y nada, el amperímetro no se mueve. La dejaremos dos horas y a ver qué tal reacciona. Parece que inicialmente la batería va consumiendo una pequeña cantidad de intensidad, le voy dando toques, y vemos que la aguja se mueve ligeramente. Absorbe poquísima intensidad, pero bueno, vamos a dejarla y a ver qué tal reacciona. A ver si este consumo de intensidad va subiendo. Ojo, si el consumo de intensidad fuera subiendo y durante las dos o tres primeras horas no para de subir, sería muy mala señal. Sería que la batería estaría dañada. Lo normal es que la aguja suba, tal como os he comentado antes, llega hasta un punto, dos paes amperios, y a partir de ahí comience la rampa de descenso, como que está recargándose adecuadamente. Si ésta solamente sube, estaría dañada. Después de varias horas en carga, no ha habido absolutamente ningún avance. La batería sigue a cero amperios cargando, o sea, no carga nada. Y si vemos la batería en su parte superior, no ha burbujeado absolutamente nada. Está todo totalmente seco. Por lo tanto, batería muerta no está recargando nada. No hay posibilidad de poder recuperar la misma.